Bueno, aquí estoy cumpliendo con mi cuarentena y me mandan ahora muchos mensajes y pantallazos de una publicación de Marcelo Ríos, a quien admiro por supuesto como deportista, donde entra en una polémica con Jordi Castella, a quien conozco también y respeto muchísimo. Yo, la verdad, ustedes me conocen, soy tremendamente franco y tremendamente además cuidadoso con mi vida privada. Esa es mi manera de ser, es mi personalidad, es la forma como yo he construido mi vida. Soy muy celoso de mi intimidad, soy muy celoso de mis preferencias, mis elecciones y las mantengo en estricta, estricta reserva. Nunca va a ser comentario de grupos ni materia de discusión pública, ¿no? Mi vida privada es muy, muy, muy mía y no me gusta que se sepan, ni se ventilen, ni se discutan, ni nada. Esa es mi forma de pensar y de ver las cosas para mí. Un saludo a Marcelo, un saludo a Jordi, que tengan un excelente día y quédense en la casa. Gracias.